Hay preocupación entre los habitantes del corregimiento de Villa Carmelo por el mal estado de la vía y la poca iluminación de la misma. Los vecinos aseguran que los delincuentes se están aprovechando para hacer de las suyas. David Aparicio, de nuevo conectamos con usted, David, para que nos cuente qué dice la comunidad, usted que está en el lugar. Gigi, buenos días nuevamente para usted, para la comunidad. Pues mire, quiero mostrarles aquí la situación que se presenta y que es lo que denuncia la comunidad de Villa Carmelo. Y es que el estado de la vía y la poca iluminación, como usted lo decía, está generando la inseguridad. Ahí como ustedes pueden ver de la vereda, la reforma, las personas que vienen desde esos sectores, al parecer serían seguidas por los delincuentes quienes aprovechan el mal estado de la vía. Quiero mostrarles por acá el mal estado de la vía. Ellos merman la velocidad y ahí es donde ellos aprovechan los dueños de lo ajeno para llevarse las pertenencias, incluso hurtarle los vehículos a las personas, aprovechando también la poca visibilidad. Y justamente por esta situación nos acompaña Liliana Fernández, quien es la presidenta de la JAC del corregimiento de Villa Carmelo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿Cómo es esa situación? Muchas gracias, David. Pues es preocupante porque por el mal estado en las vías y las faltas de luminarias del sector se han presentado muchos robos. Nosotros ya hemos hecho varias sesiones, pero ha sido difícil que la alcaldía o el municipio nos atiendan las vías porque llevamos unos 12 años trabajando con ese tema, pero ha sido bien difícil que nos atiendan. Bueno, ¿ustedes qué han hecho como comunidad para que les puedan arreglar la vía? Bueno, nosotros hicimos una acción popular, el cual está cumpliendo en este momento los ocho meses para conformar un comité y empezar los diseños de la vía, pero apenas están iniciando y ha sido muy tardía el tema de la alcaldía en este momento. Bueno, también háblenos acerca de la situación, ¿cuáles han sido los casos de pronto más peligrosos o de mayor confrontación que se ha presentado aquí en esta zona? Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos un asesinato de un joven que iba en la moto y le robaron el mercado y la moto y dos personas lo atracaron en la vía, lo tumbaron y le pegaron dos tiros y falleció la semana pasada. También tenemos el ingreso a las viviendas que como en las partes de la vía, más que todas las afectadas son las viviendas a la orilla de la carretera, que por el tema de luminarias está siendo muy afectada. Bueno, y también ustedes como comunidad, ¿qué acciones han tomado como para tratar de mejorar la seguridad en el sector? Lo único que hemos podido hacer es la red de seguridad donde estamos pendientes en la vía, pero es difícil cuando la policía no llega a tiempo, no hay un acompañamiento permanente, apenas ahora que suceden las cosas van llegando, pero se van perdiendo con cambio de comandantes o con cambio de secretarios. Bueno, muchas gracias a Liliana Fernández, presidente de la JAL del Corregimiento de Villa Carmelo, y es que justamente nosotros hablamos con las autoridades que nos informaron pues también que el territorio que ellos cubren es bastante amplio, por lo que se les dificulta el acceso a la zona. Es toda la información y me despido del Corregimiento de Villa Carmelo. David Aparicio, Telepacífico Noticias. La región, todos los días. La región, todos los días.